¡Suscríbete al canal! Tomando a todos en un estado de ansiedad, de depresión, de encierro, de cuarentena, pero también es muy importante la salud, la salud física, la salud mental y también la de los dientes. Y está conmigo la doctora. Son especialistas en odontología, está la doctora Sandra Cristal Ugalde y también la doctora Jacqueline Rodríguez Hernández y nos van a platicar sobre lo que se tiene que hacer a nivel salud bucal en esta época. Primero que nada, ¿cómo están doctoras? Gracias por estar aquí en Dissección. Hola Sandy, muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Nos encantó que nos invitaras. Gracias Jacqueline, gracias Cristal, gracias por estar aquí. Y a ver, bueno, vamos a empezar. A ver Jacqueline, empieza a decirme cómo es este protocolo o cómo es estas cuestiones de salud bucal que debemos llevar para que toda la gente sepa qué debe de hacer respecto a sus dientes. Y no nada más en cuarentena, sino en la vida en general. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de este tema que, como bien nos cuentas, está sujeto a mucho estrés en este momento. Bueno, lo primero que quisiera aterrizar es que ya se conoce y ya se ha establecido una estrecha relación entre las enfermedades sistémicas y la salud bucal. Entonces, en muchos casos, las enfermedades sistémicas están precedidas o cursan con manifestaciones orales. Y entonces, tenemos que estar muy claros que un gran porcentaje de estas enfermedades van a presentar alteraciones diagnósticas en boca. Y en este caso, COVID no es la excepción. Tenemos entonces, pues, que tener cuidado en la exploración de nuestros pacientes, en la exploración nosotros mismos de la mucosa, pues con la finalidad de poder identificar si nuestros tejidos están sanos o ya presentan algún tipo de alteración. Son de alto riesgo, ustedes son de alto riesgo, la manipulación de todos los aparatos y de la boca de los pacientes es de alto riesgo. Se necesitan medidas de saneamiento muy específicas, medidas de seguridad, tanto del paciente como del odontólogo. Entonces, no queremos, a nivel social, que vaya a ser la colita de la pandemia que se abra, ¿no? La reapertura de ustedes. ¿Qué proponen? ¿Qué se puede hacer para que se adelante la reapertura de los consultorios? Sobre todo porque hay mucha gente que está padeciendo de los dientes. ¿Por qué? Porque lleva, dejó un tratamiento por los taques, por las caries, etcétera, ¿no? A ver, cuéntame. Sí, claro. Bueno, pues es indispensable que tengamos claro que sí se puede atender a los pacientes en la consulta odontológica. Sin embargo, ¿de qué va a depender? Va a depender del padecimiento que tenga el paciente. Sobre todo porque, pues bueno, la transmisión del COVID es mediante el contacto directo con secreciones de personas infectadas. Y entendemos por secreción, pues todas las gotas, por ejemplo, de saliva que emiten las personas al toser, al estornudar e incluso al hablar. Y en esta saliva, pues también va combinado con un tanto de secreción respiratoria. Y pues nosotros atendemos a una distancia muy cercana a los pacientes. ¿Qué nos toca entonces a nosotros? Pues tener todas las medidas de seguridad para cuidar a nuestro paciente y para cuidarnos a nosotras mismas. Las medidas de barrera, tenemos que darle un enjuague bucal, por ejemplo, al paciente. Pero también es de suma importancia que eduquemos al paciente. ¿Para qué? Pues para que él mismo se revise, para que él mismo nos pueda referir en la historia clínica si ha tenido algún síntoma, si ha tenido fiebre, si ha tenido alguna de estos malestares que se asocian con esta infección. Entonces, en el momento en el que el paciente llega al consultorio dental para atender alguna manifestación, pues como odontólogos estamos completamente comprometidos con las medidas de higiene y seguridad, repito, para cuidarnos nosotros y a la vez cuidar a nuestros pacientes. Ok, a ver. Ahora, como dice la doctora Jackie, es importante que el paciente llegue y desde que llega, pues que pase a lavarse las manos, ¿no? Que no haya sala de espera. De pronto, si el enjuague y también que se eche gel, entonces son una serie de cosas que a lo mejor van más con el paciente que con lo que nosotros regularmente hacemos. Claro, porque ustedes ya tienen un protocolo previo, o sea, siempre hay una asepsia, siempre hay un método de higiene. Eso ya está implícito en ustedes desde que tienen su consultorio, desde que están estudiando y todo, les dan todas esas normas de higiene y seguridad. Entonces, sí es muy importante que le recalquemos al paciente todos los cuidados que debe de tener, aunados a los que van con ustedes en la clínica o en el consultorio. Pero también quiero preguntarte, Cristal, ¿por qué la gente, y más en estos tiempos de cuarentena, que estamos encerrados, que estamos en la flojera total, ¿por qué a la gente le cuesta tanto cuidarse los dientes? Creo que ya es un hábito social o cultural o familiar, pero ahorita siempre es importante, ¿no? Pero ahorita es una parte como muy importante recalcar que si ya vamos a tomar un estilo de vida donde la higiene es lo más importante, nuestro cuidado es el cuidado de la persona que está a nuestro lado y que queremos también mantenerla sana. Entonces, retomar todos estos hábitos, o sea, tener estos hábitos de, número uno, una buena alimentación, porque estamos encerrados, estamos ansiosos, y es cuando más se nos antojan los carbohidratos. Entonces, si ya los vamos a comer, terminando, voy y me lavo los dientes, ¿no? Y a lo mejor ya en la noche me paso el hilo dental o estoy viendo la serie y me paso el hilo dental, ¿no? O sea, empezar a también a poner en nuestro estilo de vida todas estas acciones que nos van a ayudar a mantener una salud bucal. Porque ahorita también esta parte de darle cita es más complicado, las hemos dado virtuales, ¿no? No, entonces, Jacqueline, por ejemplo, es patóloga y de repente le mandan una foto, doctora, me salió una llaguita, me salió este pollito, se me rompió aquí. Y pues ella les hace una serie de preguntas, una historia clínica, a lo mejor ya conoce al paciente y ya le puede diagnosticar algo sin un estudio, pero sí mantenerlo para no tener que llegar a la visita física, ¿no? Así es. Y ahorita, como me mencionó Jacqueline, a ver, Jacqueline, las urgencias sí las están tratando en consultorio por protocolo. Es algo que leí. O sea, no están dando consulta como tal, pero si hay una urgencia, por ejemplo, si a mí se me rompe una muela o te caes y se te rompen los dientes, ¿en ese caso sí atienden a los pacientes vía física? Así es. Sí, sí, claro. De hecho, es la indicación, ¿verdad? Hay, por ejemplo, algunas alteraciones, como bien nos menciona Sandy, dolor, infección, fracturas, traumatismos, que necesitan ser atendidos de manera presencial y que el paciente tampoco puede esperar, vaya, ni semanas, ni meses, ni muchísimo tiempo para que lo podamos ver. Creo que en este momento tenemos que considerar tanto los odontólogos como los pacientes que la odontología va a entrar en una nueva etapa completamente. Entonces, es una responsabilidad de ambas partes. Nosotros sí atendemos de manera presencial estas urgencias a los pacientes con un protocolo reforzado, ¿no? Como comenta la doctora Cris, pues es un protocolo que ya se conoce, que ya se manejaba desde siempre, pero ahora digamos que estamos reforzando estas medidas. Y de la misma manera, pues estamos intentando dar esta parte de educación para la salud con los pacientes. Me gustaría retomar esta parte de las consultas virtuales, ¿no? Porque si bien sí es de mucha ayuda para un paciente poder tener una consulta, por ejemplo, a través de plataformas como Zoom, a través de WhatsApp o a través de diferentes medios electrónicos, en todos los casos que nosotros podamos orientar al paciente y ayudar a que tenga una mejor calidad de vida, lo hacemos siempre con muchísimo gusto y con toda la ética profesional que nos caracteriza. Sin embargo, hay ciertas alteraciones que forzosamente requieren tener una exploración física presencial, aunque no sean urgencias, ¿me explico? De pronto nos tocan, por ejemplo, ver pacientes con alteraciones malignas, vaya, con cierto tipo de diagnósticos que una consulta virtual se tiene que convertir siempre en una consulta personal, digamos, y entonces ellos tienen que estar seguros que van a estar, vaya, con todas las medidas de seguridad que nosotros conocemos. Oye, hay una pregunta que les quiero hacer a las dos y empiezo con la doctora Cris para que me aclare estas dudas, porque mucha gente tiene esa duda. Cuando usamos el cubrebocas, ¿cómo afecta el cubrebocas? ¿Afecta de alguna manera los dientes en determinado momento el traer cubierta a la cara y eso? ¿O no pasa nada? O sea, también luego la gente es muy temerosa de eso. En realidad no pasa nada, pero el cubrebocas que está aprobado por la OMS es el número 95. Normalmente traemos estos de pliegues o de telita, que en realidad no sirven tanto, pero sí funcionan, ¿no? O sea, sí tienen un uso. No como el 95, pero sí tienen un uso y está bien porque, digo, no están expuestos a un contagio en ambiente, en el medio, todo eso. Y aparte, no toda la gente tiene los recursos para comprarse un N95, ¿verdad? No, y es bastante caro, ¿no? Y, bueno, ¿cómo puede afectar tal vez que seas alérgico a que te cause rash o probablemente? Pero intravocal, no, en realidad. Pues mantienes la boca más caliente. Algunas bacterias sí proliferan más porque es como su medio favorito. ¿Y pudiera ser que a lo mejor tuviéramos esta manifestación de algunas caries? ¿Tú qué dices, Jackie? Pues consideraría, por ejemplo, justo lo que mencionas, Cris, de un aumento en la temperatura, probablemente un aumento en la humedad. Y, pues, pensaría en dos situaciones. La primera, un paciente, por ejemplo, que ya tenga de entrada un proceso inflamatorio y que entonces el aumento de temperatura, pues haga que incremente, que incremento se mantenga el proceso inflamatorio, tanto en piel como en la cavidad bucal. Y, en segundo lugar, pensaría, por ejemplo, en este aumento de humedad relacionado con algún tipo de infección oportunista. Sabemos que la más frecuente es candidiasis. Sin embargo, tendría que estar comprometido el sistema inmunológico del paciente. Entonces, digamos que en un paciente sano que está utilizando su cubrebocas para ir a trabajar, para ir de pronto a las compras y demás, no tendría ninguna consecuencia. Solamente en esas dos posiciones que comento, creo que sí. Por eso es muy importante, y qué bueno que están aquí las doctoras para aclarárnoslo a toda la gente que ve disección, la salud bucal es importantísima. Conocemos los síntomas del COVID, ¿no? La fiebre, la tos, la segregación nasal, los dolores corporales, el dolor de garganta, la dificultad para respirar y la pérdida de sentido del olfato. Todo eso lo conocemos. Ahora, es muy importante porque sin salud bucal no hay salud. ¿Verdad, Cris? Perfecto. Muchas enfermedades, como lo mencionaba al principio, ya aquí, sistémicas, se manifiestan en boca. Entonces, esta parte de la autoexploración, que bien nos lo dijo ya aquí, es de suma importancia porque no estamos acostumbrados a vernos, ¿no? Entonces, sí es importante que aprendamos a observarnos, a tocarnos, a ver colores, ¿no? A diferenciar entre lo normal y, híjole, algo está pasando, algo no está correcto, para que también podamos prevenir, ¿no? El objetivo siempre es la prevención, no llegar a un extremo. Por eso te comentábamos, ahorita las consultas virtuales pedimos fotos, ¿no? A ver, mándame una foto, como para tener un poquito más de datos. A ver, doctora Jacqueline, ¿cuáles son las funciones de la cavidad bucal? Bueno, es súper importante justamente que identifiquemos las funciones de la cavidad bucal porque nos va a dar el parámetro, ¿verdad? El por qué tendríamos que tener muchísimo cuidado con la salud de la boca. Bueno, la boca tiene diferentes funciones y entre ellas vamos a encontrar una función digestiva que inicia con la masticación, con la deglución de los alimentos y, bueno, pues ahí está involucrada también las enzimas de la saliva. Tenemos una función protectora que bien, igual en la saliva vamos a encontrar anticuerpos o inmunoglobulinas que tienen una función para eliminar agentes etiológicos, bacterias, microorganismos, ¿no? Que nos puedan producir alguna infección. Podemos hablar también de una función sensorial que es súper importante, nos permite detectar, por ejemplo, sabores. Aquí no nos gusta degustar algo picoso, algo salado, algo dulce. Y, pues, bueno, en la lengua tenemos unas células especializadas que se llaman papilas gustativas que nos permiten justamente saborear todo lo que probamos de los alimentos. También podemos mencionar, no menos importante, las funciones como la función estética, sonreír, besar, articular palabras. Bueno, la cavidad bucal tiene muchísimas, muchísimas funciones, entendiendo que en cavidad bucal, pues, son músculos, son huesos, son tendones, son los dientes. Estamos hablando de cuidar la salud en un área anatómica extensa, en cabeza y cuello. Ahora que ya estamos hablando de la importancia de la salud de la cavidad bucal, pues, nosotros proponemos tres pasos que son muy importantes para la prevención de enfermedades bucales e incluso enfermedades sistémicas. Y el primero es, nosotros queremos prevenir. Queremos prevenir estas enfermedades y entonces necesitamos explicarle al paciente y enseñar al paciente que se autoexplore. Es decir, que frente a un espejo, con las manos limpias, revise cada una de las estructuras de su boca. Los labios, la lengua, el paladar, todas las estructuras que forman parte de su boca, las observe, las toque, y que si este paciente en algún momento detecta algún cambio en forma, en color o en la superficie, ¿no? Un aumento de volumen o que empiece a tener dolor, entonces acuda a una consulta odontológica, una consulta con especialistas, para que podamos darle seguimiento, podamos dar el diagnóstico certero y entonces iniciar un plan de tratamiento. Nosotros invitamos entonces a todas las personas que nos ayuden a prevenir enfermedad bucal, como con autoexploración. Y siempre estar en contacto directo con personal especializado de la salud, porque para eso estamos, para servirles, para ayudarles y para dar el tratamiento adecuado a cada paciente. Así es. Ahora, algo muy importante que hay que recalcarle a la gente es la higiene y la alimentación, como lo dijo Cristal. A ver, Cris, platícame, ¿por qué es tan importante la higiene bucal y lo que te comes? Normalmente comemos algo y quedan sustratos adheridos en los dientitos y en la lengua. Entonces, la mejor manera de tener una boca sana es tenerla limpia. Tenemos que acudir al cepillado dental, tenemos técnicas de cepillado. Normalmente se hace un cepillo mediano, en tamaño y suave de cervas. Entonces, con esto, con el sentido de que no se lastimen las encías al momento de tallar ni erosionen tampoco el tejido dentario. Porque muchas veces cepillamos, nosotros le llamamos en forma de violín, que es como así, ¿no? De un lado hacia otro. Entonces, con esto vamos previniendo también. Como mencionaba ya aquí, el enjuague bucal para quitar carga bacteriana, viral, fúngica, todo esto, ¿no? Y el hilo dental es muy importante para todo lo que haya, todo lo que tenemos entre un diente y otro, que a veces, por la postura de los dientes, las cerdas del cepillo no entran en esas zonas. Entonces, es importante que con eso ayudemos a limpiar muy bien ese tipo de zonas. Y al final, la lengua. La lengua es súper importante. Ahorita, en el tiempo de COVID, justamente, te platicábamos, la lengua tiene, las células de la lengua tienen los receptores específicos, ¿no? Para el COVID-19. Entonces, es muy importante, ahorita, en este momento, siempre es importante, ¿no? Pero ahorita, en esta pandemia, con todo esto, recalcar que la higiene de la lengua, que es solo el cepillado hacia abajo, lo hagamos ya como una forma habitual. Entonces, creo que esto, esto de la pandemia, que a todos nos tiene, bueno, vueltos locos, también nos está dando un estilo de vida diferente, ¿no? Donde estamos siendo más conscientes de higiene, de limpieza, y donde lo vamos a hacer ya como parte de nuestra vida, ¿no? Ya vamos a tener hábitos, los niños que ahorita están en esta parte, a los 21 días se hace un hábito. Ahorita todos lo tenemos, ¿no? Lo importante es que, en serio, como papás lo fomentemos, y como pareja, o como compañeros, rumis, con quien vivas, lo fomentes, para que en serio se nos vuelva un hábito. Esto nos va a ayudar muchísimo. Sí. Y algo muy interesante del COVID también es eso. Por eso no se puede tener contacto con las personas, porque tú al besar, o al hablar, o al correr, tú por la boca, estás aventando gotitas, gotículas se llaman, ¿no? Que contagian a los demás, ¿verdad? Para que la gente sepa, por favor, Jacqueline. La transmisión del COVID se da mediante el contacto directo con secreciones de personas que están infectadas. Entonces, como bien nos comentas, entendemos como secreciones justo estas gotitas de saliva que se emiten al hablar, al toser, al estornudar. Esta saliva, además, va a tener secreción respiratoria. Esa es la principal forma de, esa es la principal forma de transmisión directa. Sin embargo, también se ha ya demostrado que existe una forma de transmisión indirecta, en el cual, en diferentes estructuras que nosotros llamamos fomites, puede ser tela, puede ser madera, pueden ser el dinero, ¿no? Los billetes. En estos fomites, van a permanecer las gotículas de saliva de las personas que tengan la infección. Y bueno, pues ya hasta se ha establecido el tiempo de vida del virus en días, ¿no? Para estas estructuras. Entonces, tenemos que considerar dos cosas. La sana distancia, que sería de un metro, ¿no? De persona a persona. Y en segundo lugar, la importancia de estarnos lavando las manos constantemente, porque estas gotas de saliva con el virus pueden permanecer en áreas inertes que se llaman fomites. Y algo muy importante, Cris, que quiero que le compartas a la gente es, bueno, ya tenemos nuestro hábito de higiene, nuestro cepillo, este, nuestro enjuague bucal, nuestro hilo dental, pero hay muchas cuestiones alrededor del cepillo de dientes. Hay gente que se queda con el mismo cepillo de dientes años, y que lo tienen en un lugar húmedo, donde los microorganismos le van causando ahí moho o bacterias. Platícanos el uso correcto del cepillo de dientes, cuándo y cómo se debe de tirar, etcétera. El cepillo de dientes se debe de cambiar como máximo cada tres meses, ¿no? Los interdentales, que son los pequeñitos, a los cuatro días lo tienes que tirar, ¿no? Y hay que comprar unas tapas para los cepillos de dientes, porque justamente, como lo comentas, normalmente lo dejamos en el baño. Y hay un estudio donde se demostró que las cerdas del cepillo dental tiene heces fecales, porque se baja la palanca con la tapa arriba, y entonces volatiliza todo. Entonces, es muy importante que sí tengan una tapita, ¿no? Para los cepillos, o que lo guarden en un cajoncito, o sea, para que esto no pase, y que cierren la tapa antes de jalarle, ¿no? Pero a los tres meses hay que cambiar. Sí, lo tienen que tirar. ¿El cepillo de dientes es de acuerdo a cada persona? Lo común es que sí sea suave, ¿no? Este, las cerdas, sí sean suaves, por lo que te comentaba, de las erosiones, y del cepillado. Y algo muy importante es que no se debe de compartir, ¿no? O sea, aunque, ay, pero yo me beso con ella, ni un poco. No, no, no. Pero yo soy su mamá, por supuesto que no, ¿no? Porque entonces, tú le estás pasando todas tus bacterias y cualquier situación que traigas en boca, pues a tu hijo, a tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces, los cepillos no se comparten, pero para nada, sí son como muy personales. Sí, eso es súper, súper importante que la gente sepa. Ahora, les quiero preguntar una cosa. Obviamente, todos estamos en cuarentena, estamos en pandemia, el COVID-19 nos vino a dar en la torre a todos, a nuestro nivel de vida, de nuestra profesión y cómo afrontamos la vida y nuestras circunstancias. Cuando ustedes mencionan consultas virtuales, las consultas virtuales generan un costo, la gente les paga por su trabajo, porque al final es un trabajo y ahorita no estás recibiendo pacientes en un consultorio. Las consultas virtuales son gratuitas, son para apoyar a los pacientes, tienen un costo o cómo lo están manejando ustedes y cómo se están apoyando económicamente. No cobramos las visitas, las consultas virtuales. En realidad, si ya son pacientes, más bien es como una atención a ellos, ¿no? Como un apoyo también. Como estábamos platicando al inicio, Sandy, mi especialidad es patología bucal, entonces justamente es diagnóstico de alteraciones de cabeza y cuello. Digamos que el abanico de lesiones que entonces puedo ver en los pacientes son muchísimas, ¿no? Vamos desde lesiones que son reactivas, asociadas a estrés, asociadas a la mejor, por ejemplo, a cambios hormonales, durante el embarazo, que estas alteraciones pues van a tener un pronóstico bueno y una progresión rápida en muchos de los casos. Sin embargo, del otro lado están todos los pacientes que tienen alteraciones neoplásicas, que tienen alteraciones infecciosas importantes. Entonces, particularmente en mi caso, las consultas virtuales las enfoco más al seguimiento de pacientes. Ok. A un paciente que ya conozco, que ya hace su historia clínica, que ya lo revisé, que ya tengo su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, que yo ya tengo establecido el protocolo de tratamiento que voy a tener con ese paciente. Ok. Porque una consulta virtual, si bien nos permite orientar a un paciente, nos puede permitir emitir un diagnóstico, pero son diagnósticos clínicos presuntivos. Y la exploración no puede ser sustituida. Ok. Si pensamos, por ejemplo, en un paciente que tenga una neoplasia maligna, tengo que realizar una biopsia. Una biopsia es tomar una muestra del tejido para que entonces yo la pueda estudiar en el laboratorio y emitir un diagnóstico definitivo, ¿no? Al estudiar las celulitas. Eso no puede ser, este estudio, esta consulta, no puede ser sustituida por una consulta virtual. Entonces, hay pacientes en los que sí podemos orientarlos, podemos emitir diagnósticos clínicos presuntivos, y por supuesto que proponer planes de tratamiento, pero no en todos es posible. Va a depender del paciente y va a depender del padecimiento que tenga nuestro paciente, del plan de tratamiento que necesite. Finalmente, pues nuestra carrera es práctica, ¿no? Entonces, los tratamientos van enfocados a eliminar factores etiológicos y en muchos casos eliminar factor etiológico o causa, pues, de la enfermedad nos obliga a tener al paciente en una consulta. Habrá algunas que no, por ejemplo, si es asociado a estrés, bueno, pues entonces podré darle un tratamiento, ¿no? No necesariamente. Como que se asocia al estrés y a la ansiedad, porque yo padezco de eso y mucha gente que estamos ahorita enterrados. Si estoy yo estresado, ¿en qué me he aprendido? Ah, ok. Bueno, en la mucosa bucal como tal hay diferentes alteraciones asociadas a estrés. Por ejemplo, la primera se llama estomatitis aftosa recurrente. Yo creo que es bien frecuente que escuchemos afta, una afta, que quiere decir una úlcera. Una úlcera que aparte son muy dolorosas, son muy incómodas para los pacientes. Entonces, esta alteración se asocia a estrés y son pequeñas úlceras que se pueden localizar en cualquier parte de la boca, pero tiene que respetar dos áreas específicas, que es la encía y el paladar. Es decir, ahí no debe tener úlceras el paciente para que yo pueda emitir este diagnóstico. Otra enfermedad, por ejemplo, otra alteración se le llama síndrome de boca ardorosa. Entonces, los pacientes clínicamente son completamente sanos. O sea, yo reviso su boca y todo está en perfecto orden, cantidad de saliva exacta, todo está perfecto, pero el paciente refiere ardor en la lengua y en los labios. Entonces, quiere decir que el paciente está somatizando el estrés y se está manifestando como un ardor en los tejidos. Y bueno, podríamos incluir también todas las enfermedades que se llaman infecciosas oportunistas, ¿no? Una bacteria que de manera normal o un microorganismo que de manera normal vive en nuestra boca y que por estrés bajan las defensas y entonces esta bacteria prolifera. Ya habíamos mencionado por ejemplo la candidiasis y en segundo lugar por ejemplo herpes. Y esto es muy importante porque el herpes ahí sí va a afectar la encía y el paladar, ¿no? son criterios diagnósticos que nos permiten diferenciar una lesión de otra. Y pues bueno, ahorita debe estar a tope estas alteraciones. Pero cañón, creo que todo el mundo las tenemos. Así es. Oye, Cris, a ver, ¿ustedes dónde se encuentran? ¿Dónde los puede localizar la gente? Si hay una urgencia, ¿a dónde pueden llamar? Por favor, denme sus redes sociales. Pues mira, nosotros estamos en una clínica en Plaza Cetram, Cuatro Caminos y en Azcapotzalco. Y sí, con gusto te dejamos nuestros teléfonos y si alguien necesita, digo, si lo podemos apoyar con mucho cariño, siempre estamos dispuestos, ¿no? Para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le dan por último cada una de ustedes a las personas en torno a la salud bucal en temporada del COVID y para que pasen esta contingencia para ya finalizar? Por favor, Cris. Bueno, pues mira, la pandemia actual ha generado una nueva realidad, ¿no? En la vida diaria. Esto es día a día. Entonces, debemos adaptarnos siendo conscientes, ¿no? De la importancia que tiene la salud tanto de nosotros como la de los demás. tenemos que aprender a respetar esta parte de llegar a la cotidianidad y que bueno, pues ya estamos en esto de los hábitos, pues sigámosle, ¿no? Así es. Y te agradezco mucho la invitación, Sandy, te quiero mucho. Gracias, Cris, yo también te quiero. Bueno, yo querría recordarles que la salud bucal es esencial para el bienestar general de todas las personas y entonces que la identificación temprana de alteraciones en la boca nos va a permitir tener un diagnóstico oportuno, por lo cual los invito a empezar a explorarse, a empezar a revisar su cavidad bucal, a conocer el estado de sus tejidos, porque el diagnóstico temprano nos va a permitir realizar tratamientos pues que mejoren siempre la calidad de vida del paciente, pero nosotros requerimos de la ayuda también de los pacientes, de la comunicación y del compromiso con su salud bucal y su salud sistémica, por supuesto. Y sobre todo, sobre todo la conciencia que tenga cada paciente con cada uno de sus dientes y sobre todo de acudir a especialistas. Gracias, doctora Jacqueline, Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado aquí, ella es patóloga y especialista en odontología, muchas gracias, mi admiración y el trabajo profesional que todas hacen ahí en la clínica es maravilloso y en especial un agradecimiento de todo corazón con mi alma y sabes que te quiero y no sé, te admiro muchísimo mi Cris, la doctora Cris, Cris Talugalde, ella también es especialista en odontología y está ahí también en Cris Talden, cuatro caminos y en Azcapotzalco para que la contacten, gracias Cris por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Gracias a ti, es un honor estar contigo compartiendo, muchas gracias. Gracias, gracias a todos ustedes que se unieron el día de hoy aquí a Disección de la entrevista y ya saben, cuiden su salud bucal y nos vemos próximamente. Gracias, mi nombre es Andy Mould, que la oscuridad los proteja.